¡Ey! Muy bien, muchas gracias, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo, ya que estamos con el truco GTA V Online, para que vamos a tener el dinero masivamente, ¿vale? Duplicando, con ayuda de un amigo, ¿vale? Los requisitos son tener el búnker, un centro de operaciones y la oficina, ¿vale? ¿Vale? Pues una vez ya tengamos estos tres requisitos, necesitaremos un amigo que nos ayude, en mi caso es The Clones, ¿vale? Que te mando un soldadito para él, ¿vale? Un soldadito aquí para mi amigo, que me ayudó a hacer este truco, y bueno... Nuestro amigo tendrá que estar en su búnker y mirarnos al soldadito dentro de operaciones, y nosotros tenemos que tener un andumentaria que no tenga ni máscara ni nada, y estar bebiendo pizza well, ¿vale? Tenemos que tener 10 pizza well, ¿vale? Si hoy tenemos 10 pizza well, pues nos vamos a hacer este truco, ¿vale? Así que vais a comprar tus pizza well, y luego sigues con el vídeo, ¿vale? Una vez tengas tus pizza well, tenemos que estar aquí, ¿vale? Y en el momento que nuestro amigo vea que nosotros nos caemos, ¿vale? Vais a ver aquí, ¿vale? Nos tendrá que darle a salir todos de remolque, ¿vale? Tendrá que darle a salir todos de remolque, y aparecerá en su búnker, ¿vale? Y él solo, ¿vale? Una vez aparezca él solo en su búnker, nos tendrá que invitar a nosotros a su búnker, ¿vale? Como veis ahí en el pantallazo que está en el suelo, pues vale, porque nosotros vamos a aparecer aquí al lado de este hospital, ¿vale? Como veis aquí, nuestro amigo nos invita al búnker, yo me he topado al búnker, ¿vale? Y ahora, una vez en el búnker de nuestro amigo, ¿vale? Vamos a tener que decirle que entre, ¿vale? O sea, nuestro amigo va a tener que entrar a su centro de operaciones, ¿vale? Va a tener que entrar a todos, para que entremos todos juntos, ahora os voy a enseñar aquí, ¿vale? Que veis ahí, entrar todos, ¿vale? Puso una vez entre con todos, ¿vale? Nosotros vamos a tener una pantalla de carga, y cuando acabe la pantalla de carga, vamos a poder usar armas, bazocas de todo, ¿vale? Dentro del búnker, nos suicidamos, y ya aparecemos aquí en el puerto, ¿vale? Cogeremos una moto, ¿vale? O bien seguro ser el buzard, ¿vale? Y tenemos que dirigirnos a nuestra oficina, ¿vale? Tenemos que decirle a nuestro amigo que vaya a la oficina, ¿vale? A nuestra oficina, ¿vale? Una vez estamos aquí en nuestra oficina, hallamos nuestro centro de operaciones, que a mí me apareció aquí, ¿vale? Cogemos nuestro centro de operaciones, pim, pam, y vamos a ir aquí. Aquí tenemos que esperar a que venga nuestro amigo, ¿vale? Yo aquí, yo coloqué aquí centro de operaciones, ya que aquí, no sé, no podéis colocar vosotros en un sitio que sea plano, pero aquí la verdad es que, si lo caes aquí, está de perfecto, ¿vale? Lo metéis ahí dentro, no os tenéis que preocupar ni de nada, ¿vale? Está ahí el circuito azul, y ya estaría, ¿vale? Vale. Y como es, aquí ya solicité, aquí esperé a que venga mi amigo, y mientras tanto, pues solicité mi vehículo que quería duplicar. En mi caso fue el Easy, ¿vale? El Easy, ya esto, yo creo que me hace esto con el Easy, con el Sultan, con el Easy, con el Sultan RS, que es de, es de dinero, con el, el iRetro y con el Lamban, ¿vale? Sobre todo con el Easy y con el Lamban. Si no estáis uno de estos dos coches, pues decidle a algún amigo vuestro, pues que lo pase. Aquí va mi coleguita, ¿vale? De Clones, un saludo para ti. Y también Padre Pro, que es el que, veis en el otro este, ¿vale? Que estuve ayudando para grabar la parte del que ayuda. Vale, aquí el amigo le digo que se vaya, y con el momento que se va nuestro amigo, ¿vale? Aquí se pone pausa, y se va. El momento que se va, nosotros pedimos nuestro Easy, ¿vale? Desaparece su centro, pedimos nuestro Easy, y aquí ya, sé que aquí es un personaje, que aquí lo maté, pero bueno, no le falta que matéis. Vale, aquí ya tenemos nuestro Easy, ¿vale? Pues ahora, ¿qué pasaría? Pues ahora, en el centro de operaciones, ¿vale? Tenemos que tener un LG, ¿vale? Un coche que queramos perder. Yo aquí ya tenía este LG Retro, que lo quería perder. Y vamos a aceptar que se transfiera y caeremos al suelo, ¿vale? A un vacío. Luego, en las que estemos en el vacío, pues nos tenemos que suicidar, ¿vale? Y aquí yo recomiendo que el dinero que tengáis fuera de la mano lo metáis en el banco. Así nos lo quitan los 500.000, ¿vale? Una vez ya tengamos esto, cogemos el Easy y lo metemos en la oficina, ¿vale? Y en la oficina, pues le tenemos que cambiar cualquier cosa. Yo aquí le cambié a matrícula, ¿vale? Le puse la matrícula personalizada de Metorkin, ¿vale? Para que veáis que es matrícula limpia, que la matrícula cambia, ¿vale? Pues eso no tiene la parte de atrás, ¿vale? Vale. Una vez esto aquí, vais a ver, aquí le ponemos la matrícula a Metorkin. Aquí vamos a matrícula, ¿vale? Y le ponemos matrícula a Metorkin, ¿vale? Ahí va. Bueno, MetorkNG, porque no me cabe a Metorkin, ¿vale? Aquí podéis salir directamente, ¿vale? Una vez que hagáis la mejora, vosotros podéis cambiar el call de la matrícula, cambiarle las luces, lo que quiera. Es algo barato, ¿vale? Vale. Aquí damos a salir, ¿vale? Salimos, aceleramos, R2 y salimos del centro. O sea, salimos de la oficina. Eso sí, siempre comprándonos un LG y poniéndolo en la plaza de aparcamiento del centro de operaciones, ¿vale? También es importante que tengamos la plaza de aparcamiento en el centro de operaciones, ¿vale? Una vez ya tengamos esto, nuestro LG, pues simplemente aceleramos y esperamos a que nos llegue nuestro LG, ¿vale? RH8 al centro de operaciones. Aquí van, aquí ya me llegó mi LG retro. Y ahí, ¿sabéis? Eso es un pequeño huevo que si sabéis cómo se ha entrado ahí, pues estaría perfecto. Si no, pues ya lo trae por el canal, ¿vale? Bueno, aquí como veis, me ha llegado. Pim, pam, pantallazo. Nos suicidamos. Y aquí os voy a enseñar ahora cómo la matrícula ha cambiado, ¿vale? La matrícula de Metorkin, ¿vale? Ya va a ser la matrícula que tenía el LG, ¿vale? No la vimos. Pero aquí como veis va a ser la matrícula del LG, ¿vale? Aquí me pongo una persona para que la podáis ver. ¿Vale? Que si no, ahí va, ¿ves? 23 P X F. Bueno, ya os digo más, ¿no? Pero bueno, aquí ya cambié la matrícula, ¿vale? La matrícula cambiada. F 3 5, ¿vale? Esa se llama nueva matrícula de nuestro Easy ya duplicado, ¿vale? Pues ahora simplemente metemos este Easy para dentro de la oficina. Y así, así, una y otra vez, ¿vale? Espero que os guste este vídeo, que dejéis un buen like, que os subáis al canal si no estáis suscritos. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y adiós. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!